Este viernes 16 y el próximo martes 20, Perú tendrá dos amistosos. En Asia serán, serán de Corea del Sur y ante Japón. Hoy, en este video de Esporteros, repasamos todos los Corea del Sur vs Perú y los Japón-Perú que hemos tenido. Ante la selección de Corea, Perú lo ha enfrentado tan solo una vez. Fue el 14 de agosto del 2013, en un amistoso jugado en Subwon, donde Corea del Sur y Perú igualaron 0-0. En cambio, contra la selección japonesa, Perú lo ha enfrentado 7 veces. La primera vez se jugó en Lima, el 28 de julio de 1967, en un amistoso. Perú le ganó a Japón 1-0 con el tanto de José González Pajuelo a los 30 minutos de partido. El segundo duelo ante los japoneses se jugó tan solo dos días después en la misma ciudad, en Lima. Ese día, Perú y Japón igualaron 0-0. De aquel entonces, Perú y Japón no se volvieron a ver las caras hasta el 6 de junio de 1999 en el marco de la Copa Kirin, donde igualaron 0-0 en un partido jugado en Yokohama. Ese mismo año, el 29 de junio, Perú enfrentó a Japón en el marco de la Copa América, partido que se jugó en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay. Perú derrotó 3-2 a Japón. Wagner López, a los 6 minutos, adelantó a los asiáticos. Jorge Soto, a los 70 y Roberto Holzen, a los 74, le dieron vuelta el partido. Atsuhiro Miura, a los 77, puso el empate a dos. Sin embargo, Roberto Holzen, a los 81, le dio el triunfo a Perú por 3-2. El quinto duelo entre ambas selecciones se dio el 22 de mayo de 2005 en la ciudad de Nigata, en Japón, en el marco de la Copa Kirin. Perú le ganó 1-0 Japón con el gol al último minuto de Gustavo Basalo. El 24 de marzo de 2007, en un amistoso jugado en Yokohama, Japón le ganó 2-0 a Perú en lo que ha sido el único triunfo nipón sobre la selección blanquirroja. Seichiro Maki a los 19 y Naohiro Takahara a los 54 le dieron el triunfo a los japoneses. Y el último duelo entre ambas selecciones se dio el 1 de junio del 2011, en el marco de la Copa Kirin jugado en Nigata. Japón y Perú igualaron 0-0. Estos han sido los enfrentamientos entre estos países asiáticos y Perú. ¿Cuál es tu score? Déjalo en la cajita de comentarios de este video. Gracias por ver el video.